¡Hola familia hermosa! Bienvenidos sean todos ustedes a otro video más. Gracias por estar aquí presentes, apoyándome, dándome su cariño, viendo este video, se los agradezco muchísimo y les doy la cordial bienvenida otra vez. Y como se pueden dar cuenta, vamos a hacer la organización de nuestro nuevo refrigerador, este que ustedes ven aquí atrás, que viéndolo de adentro, pues así como se ve de bonito de afuera, de adentro se ve feíto, así como está organizado en estos momentos. Pero les voy a enseñar el antes, pues para que vean qué feo está. Y también quédense a ver el después para que vean que sí se va a ver más bonito, se va a ver un cambio enorme. Eso espero, eso espero. Y pues quiero motivarlas a ustedes, mis hermosas. Ya les había dicho anteriormente que haría este video, no había tenido tiempo, porque realmente creo que sí necesito alguien que me ayude. Y en esta ocasión va a estar mi esposo. Va a estar Beto aquí ayudándome a grabar, pues con más detalle, las cositas que voy a poner. Y bueno, también no he tenido tiempo ni de hacerme las uñas, mis hermosas. Miren, ahí discúlpenme. Van a ver mis uñitas todas podongas, todas fieritas. No importa, porque este video vale la pena. Y así lo vamos a hacer. Pero bueno, mis hermosas, creo que ya me salió un poco del tema. Volviendo al tema de la organización del refrigerador, ahorita les voy a mostrar cómo está organizado en estos momentos, cómo lo tenemos en estos momentos. También les voy a enseñar las cositas que compré para organizarlas. Y van a ir viendo poco a poco cómo y en dónde voy a organizar cada cosita. Así que vamos a empezar con este videíto. Ahorita les muestro todo lo que tenemos de aquel lado, porque antes les quiero mencionar que ya todos los contenedores están limpios, están bien lavaditos, ya nada más listos para rellenarlos y colocarlos allá, organizarlos en el refrigerador. De este lado, pues ya como vieron, tenemos la despensa, que es parte de nuestra semana o de casi dos semanas, mis hermosas. Usualmente yo voy a la despensa cada dos semanas. Y pues aquí tenemos fruta. Como ven, las fresas todavía no las lavo. Las quiero lavar ahorita en la maquinita que tengo para lavar la fruta y las verduras. En este caso voy a lavar también las espinacas. Como pueden ver, aquí tenemos aguacates, manzanas, duraznos, calabacitas, verdura y un poco de zanahoria, jitomate, el brócoli, que a Beto le encanta comer brócoli así puro, cebolla, tomatillos, jalapeños, uva y un montón de cositas. De este lado, snack para los niños, algunos que van frizados, otros no. Comidita, huevos, cremas y leches. Que es una para Danilo, una para todos aquí en casa, juguito de naranja. Y esta que es para mi café frío. Les voy a mostrar cómo es que está mi refrigerador ahorita, que obviamente no va a quedar así. Va a quedar bien bonito. Miren, así quedó. Así está el refrigerador, mis hermosas. Eso que está ahí no me gusta, obviamente. Estas cazuelas ya no va a ser eso más. Ya no las voy a dejar ahí. Pues miren, aquí así se ve. Y como ya vieron esta parte de arriba, que es la primera parte del refrigerador, ahora les muestro aquí, que es la segunda parte o el segundo compartimento, donde tengo un reguero, mis hermosas, pero esto va a cambiar ahora mismo. Aquí voy a sacar esto que tengo aquí, zanahorias, fresas y pues todo lo que ven, para lavarlo, limpiarlo y organizarlo. Este es el último compartimento del refrigerador, que no tengo muchas cosas, pero también vamos a sacarlo para limpiarlo. Listo, ya quedó limpio. Ya lo dejamos sin basurita y oliendo a limpio, mis hermosas. Y les quiero mostrar qué fácil se cambian las repisas. Miren, nada más los quitamos de aquí. Y este refrigerador es de vidrio o es de un plástico o un acrílico muy resistente, muy bonito, por eso es que nos gustó mucho la calidad. Esta la podemos poner bien aquí a la par o abajo como yo lo tenía, que era ahí. Pero yo lo voy a dejar aquí porque aquí es donde quiero poner las botellas que tenía, pero más organizadas. Ahora sí vamos a rellenar y vamos a ir organizando poco a poco. Tenemos aquí el esprimidor de verduras, donde pues vamos a lavar fácilmente ahora las espinacas, porque antes yo las lavaba, pero quedaban muy, muy mojadas. Las vamos a poner aquí. Ya tenemos la mitad de aquí. Las vamos a lavar. Ya que lo tenemos aquí, le vamos a quitar el exceso de agua. Les vamos a darle una vuelta. Para que se le vaya cayendo el exceso de agua y colocarlas en el contenedor. Ya que lavamos también la segunda porción o la otra mitad, las vamos a poner aquí todas. En este contenedor obviamente se me cae, pero bueno. Aquí las vamos a poner para este. Yo elegí este contenedor grande para verduras, para ensaladas, para las espinacas y todo. Aquí en la parte de abajo yo le puedo poner agua, pero creo que las espinacas no necesitan. Y aquí pues le ponemos, le abremos los agujeros, los hoyitos, para que respiren, para que tengan oxígeno las espinacas o cualquier verdura que queramos poner aquí. Ahora vamos a lavar las fresas. Las uvas ya las tengo lavadas, con esas sí quise adelantarme, porque si no, pues iba a ser un video más largo. Le voy a echar desinfectante a las fresas para asegurarme que queden bien limpias. Y ahora sí al exprimidor o spinner, como ustedes le quieran llamar, como ustedes le conozcan. Y listas. Bien sequecitas y lavaditas. Ahora sí las vamos a poner en su contenedor. Vamos a poner las fresas, blueberries, uvas. Esas blueberries ya están lavaditas al igual que las uvas. Tenemos otro contenedor extra, recuerden lo que son cuatro. Y ahí vamos a acomodar las que nos faltan. Y listo. Les vamos a dejar aquí el agujero, ya saben ustedes los agujeros abiertos, para que respiren. Ahora, para no tardar tanto, vamos a colocar los huevos. Yo compré estos dos porque no había caja más grande. Y ya pues me tuve que traer dos. Aquí vamos a poner lo que son las verduras, que ya les había dicho. Jalas pequeños aquí. Vamos a poner los tomatillos. Recuerden que todo esto ya está lavado. Lo quise hacer fuera del video para poder avanzar. Y aquí vamos a poner. Estas son las cantidades que yo casi siempre compro. Siempre tengo lo mismo o la misma cantidad. Vamos a poner las cebollas en el siguiente. Ahí. Y los tomates rojos o jitomates en el otro. Y listo. Aquí quedarán nuestras cuatro verduras esenciales o cosas para cocinar en casita. Aquí pueden ir dos cosas. Como les digo, puedes poner mitad de una cosa, mitad de otra. Pero yo como compré bastante brócoli, voy a poner todo el brócoli aquí. No sé si ponerle agüita abajo o dejarlo así. Bueno, aquí lo vamos a dejar de esta forma por ahora. En este contenedor yo le puse un separador aquí o compartimento. Porque quiero ponerle dos cositas. Que son las zanahorias y las calabacitas o calabacín. Que lo tengo cuatro. Y las zanahorias. Perfecto. Ustedes saben que nosotros siempre tenemos aguacates, pero los tenemos afuera porque no podíamos acomodarnos en el refrigerador. Maduran más rápido. Maduran más rápido. Así que en estos momentos mi intención era poner todos los aguacates aquí, pero no compré aguacates. Solo tenemos dos, así que aquí voy a poner estos dos aguacates que tenemos en estos momentos. Y voy a poner los limones, que también se valen. De eso se tratan los organizadores, que puedes utilizarlos para lo que tú quieras y lo que tú necesites. Ah, aquí le cae el otro limón. Y listo. Ya cuando tengamos más aguacates, aquí irán todos. Ya tengo mis chiles de vinagre abiertos acá. Y a petición y consejo de todos ustedes, les voy a hacer caso, vamos a utilizar este contenedor de vidrio para nuestros chiles de vinagre, que sí, tienen mucha razón, es mejor aquí. Vean, voy a voltearlos. Estos son mis chiles de vinagre preferidos, se los comento de una vez. ¿Por qué? Porque están más grandes, duros, macizos y picosos. ¿Y cómo vamos a saber qué tipo de leche va en cada botella? Pues estas botellitas traen su gafete o su letrerito en el que le podemos poner leche entera, leche más bajita, jugo, lo que sea. Así que bueno, vamos a poner la leche aquí. Vamos a poner la leche. Ya estamos listos para colocar cada cosita, ya rellenamos. Y lo primero que voy a poner en la parte de arriba, en los contenedores o en las repisitas que trae el refrigerador incluidos, van a ser mantequilla y van a ser este porta cebolla. Aquí ya es donde tenemos la mitad de la cebolla. Vamos a poner así. No sé si les comenté que este refrigerador pareciera que conoce a Beto y a mí, que sabe que nos gusta siempre de vez en cuando tener una botella de vino, moscato, ya saben ustedes. Y traía incluido esto, miren, que es para poner las botellas de vino. Así que aquí la vamos a dejar y ya tenemos esta que la vamos a colocar de este lado. Recuerden que teníamos muchas botellas mal puestas ahí. Pues para eso es este, mis hermosas, para este lo compré. Es lo que lo vamos a poner aquí. Y voy a poner no muchas, solo poquitas, que como les digo, son las que yo utilizo para mi iced coffee, para mi cafecito. Creo que sí les comenté que da vueltas, es rotante, da vueltas para que agarres lo que tú estás buscando. Ahora le decimos adiós por el momento a este contenedor que nos tardó muchísimo tiempo y le damos la bienvenida a este. Creo que este lo vamos a utilizar cuando venga la familia y no quepan todos los chiles aquí. Vamos a utilizar este, pero por ahora vamos a utilizar este que es nuevo y se ve mucho más bonito. Estos dos contenedores irán de este lado, aquí. Y justo aquí van a ir este organizador de huevos que puse todos los que teníamos. Ahora vamos a poner las frutas ahí y aquí van a ir los cuatro contenedores que ya les enseñé, los dos grandes y los dos pequeños. Ahorita lo verán. Otra cosa que me encantó de este refrigerador es que tiene otra área donde pueden ir los quesos, mis hermosas, o como en mi caso, tortillas de harina, jamón, tocino. Yo voy a poner los quesos, las tortillas de harina, el queso mexicano que en esta casa no falta, tortillas que ya casi se terminan y queso amarillo o queso americano que también lo coloqué en este contenedor que ya se los había enseñado. Se me andaban quedando fuera el parmesan cheese o queso parmesano y el pepperoni que ahora como hacemos pizza en casa, siempre tenemos pepperoni. Ahora sí, eso será todo lo que irá aquí. Este espacio que ustedes ven ahí, mis hermosas, así va a quedar y les voy a decir por qué. Yo siempre cuando sobra comida la guardo, así que este contenedor será el elegido para guardar frijolitos, si sobran arroz. Obviamente ya no voy a utilizar que platos con aluminio, que cacerolas con aluminio, todas completas ahí, no. Siempre irá en un contenedor, ya sea este o algún otro, pero que se vean los mismos colores o el mismo estilo. En esta ocasión ese es blanco y claro, igual que todo lo que estamos utilizando. De este lado, mis hermosas, voy a empezar por poner los juguitos de los niños, que son estos, o yogurt, como ustedes le conozcan. Y si se preguntan por qué los estoy poniendo tan altos, pues precisamente es para que ellos cuando quieran uno, me lo pidan y de alguna manera controlárselos, porque si se los dejo en la parte de abajo, se los acaban en un día, en un ratito. Así que por eso los vamos a poner de este lado. Ahora vamos a poner la leche y no se preocupen, este es muy resistente y no pasará nada. Igual va a pasar lo mismo, los niños no se sirven leche por ellos mismos, nunca, siempre se la servimos nosotros. Así que, así quedarán los contenedores de leche. Aquí de este lado, la verdad, yo no pongo muchas cosas. Tenemos un refri pequeño donde van las bebidas como Gatorade o aguas, botellas de agua, sodas, todo eso. Ahorita lo que voy a poner es este yogurt. Es de mi esposo, aquí está atrás él grabándome. Este se lo compra él porque es yogurt con proteína. Come fresas con él, se lo come solo y le encanta. Es de esta marca y dice que tiene mucha proteína, se quiere poner bien mamado mi esposo, así que bueno, este va a ir aquí. A veces se compra hasta tres, cuatro, así que perfectamente caben aquí en este espacio. Si ven esta área, miren, está muy protegida, muy bonita y ahí es donde yo voy a colocar las medicinas que a veces tengo, antibiótico de los niños o en este caso Pepto Bismol que hasta Beto lo usa y aquí lo vamos a poner. Nunca. Nunca le he usado ni lo tomo, no mientas. Sí, Pepto lo usa, a veces le da, ya saben ustedes. No. Y estoy corriendo a ver. Jamás. Esto es muy. Jamás yo dejo que la naturaleza haga lo suyo, ¿sí? Nunca tomo medicina. Es de Eli. Y así es como quedó nuestro refrigerador con la nueva organización, mis hermosas. La verdad, sinceramente a mí me gustó, pero déjenme saber ustedes qué cambiarían si les gustó cómo quedó esta parte. Ahorita vamos con las partes de abajo. ¿Puedo mencionar algo antes de que cierres esas puertas? A ver, dímelo. La verdad, y aquí está Eli para que les diga. Yo ya estaba bien preocupado porque Eli ordenaba y ordenaba y llegaban contenedores y hizo el que se iba a meter tanto contenedor, que de hecho allá están otros, ¿sí ven? Allá hay más contenedores y aquí hay más contenedores. Pero me está sorprendiendo que pues ella sí ya lo tenía bien visto de cómo es que iba a organizar nuestro refri. Así es. Como yo les dije. Así que buen trabajo, buen trabajo. ¿Sí te gustó? Sí. Bueno, a mi esposa le gustó y a mí también me gustó mucho. O sea, no sé si lo vayamos a mantener así. Pero trataremos. Pero trataremos. Ahora vamos con la segunda parte de este hermoso refrigerador. Aquí desde un principio yo ya me imaginaba cómo lo iba a colocar, cómo lo iba a organizar. Y también les mencioné a ustedes, mis hermosas, así que ahorita mismo van a ver. Como les dije, yo compré las cosas con medida. Ustedes si quieren comprar algo parecido, siempre tienen que ver las medidas de su refrigerador antes de comprar. Primero colocaremos las cebollas y el jitomate rojo aquí. El tomatillo. Y el chile serrano de este lado. Órale. Así. A la pura medida. A la medida, a la perfección. Y se ve precioso así. Así que voy a tratar, créanme, créanme, de mantener siempre este estilo, este bien organizadito. Aquí es las verduras y aquí pondré las frutas que compré o que siempre compro para los niños. Y estas sí están al alcance de ellos para que les agarren en cualquier momento que ellos quieran y de una manera más fácil. No es verde, blanco y rojo. Aquí te equivocaste con la bandera mexicana. Bueno, vamos a ponerlo. Beto quiere que vaya como la bandera mexicana porque es bien mexicano, así que era verde, blanco y rojo. Y atrás los jalapeños tal y como estaban. Y listo. De este lado irá la uva, un contenedor de fresas, blueberries y el otro contenedor de fresas. Este también lo vamos a dejar aquí de este lado para si tenemos que poner alguna otra cosita. Ahí va a quedar. Y bueno, mis hermosas, esto será todo lo que irá en esta segunda parte de nuestro refrigerador. Este último cajón es el freezer o es el congelador. Miren, en esta área pueden ir los snacks, las nieves de los niños. Yo así lo tenía. Aquí pueden ir otras cositas. Y acá en la parte de abajo es donde yo pongo las carnes, el pollo. Que no tengo mucho porque no era mi intención llenarlo hasta que hiciera el video. Pero ahora vamos a colocar aquí camarón. Y aquí, mis hermosas, es donde voy a colocar los otros contenedores pequeños para organizar los ice creams o los snacks de los niños. Estos son los cuatro contenedores que irán aquí. Y también algo que me encanta de este refrigerador es que hace los hielos muy bonitos, ya. Y trae su cucharita. Creo que ya se los había enseñado, pero no podía dejar de mencionarlos en esta ocasión otra vez. Y aquí voy a poner estas nieves, que para eso era este contenedor. Siempre mantenemos estas nieves que son nuestras favoritas. Así que ahorita tenemos dos, son las que van a ir acá. Y acá pues voy a poner paletas de hielo o cualquier otra cosita que se pueda tener. Por ahora, así quedará aquí también. ¡Ahora sí, familia hermosa, llegamos al final de este video! Espero que les haya gustado el resultado final. Yo en lo personal, pues, estoy contenta con cómo se ve, cómo quedó. Creo que a Beto también le gustó, porque si no me lo hubiese dicho. Ya saben que él es muy sincero. Y pues déjenme saber a ustedes qué les pareció. Si pudieron ver el antes y el después. Si vieron un cambio en realidad en mi refrigerador. O si dicen, ¡ay, quedó igual! Yo las cosas que hago, las hago con mucho cariño, las hago con mucha motivación. Y por eso se los comparto a ustedes para motivarles también. Gracias de todo corazón si se quedaron a ver el video completo. Y como les digo, no olviden dejarme aquí su comentario diciéndome qué les pareció. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Ya saben ustedes que si Dios quiere, nos vemos en los próximos videos con toda la familia. ¡Bye!